El alcalde electo de Sanoná, Bayron Zambrano Rosas, acaba de recibir la credencial que lo acredita como alcalde para el periodo 2024-2027. Muy buenos días, estamos aquí en el Colegio Santo Tomás recibiendo la credencial tanto de alcalde electo como concejales electos. Hemos una vez terminado el escrutinio, el día de ayer a las 3 de la tarde se oficializa ya la entrega de credenciales y hoy estoy pues aquí recibiendo mi credencial como alcalde electo 2024-2027 con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y un agradecimiento a la democracia, a la registraduría, a la Policía Nacional y a todas las personas que hicieron parte de este proceso electoral, listos para trabajar. Hablando del trabajo que viene, ¿de qué en adelante? Estamos ya en el tema de Empalme, programando con la administración saliente, como las fechas y los temas que vamos a trabajar y también proyectando el tema de la administración 2024-2027. ¿Ya ha definido la comisión de Empalme, las personas que la van a integrar y en las diferentes áreas de ese trabajo que viene a continuación? Ya tenemos definido las áreas, son por secretarías y por temas trascendentales como regalías, como la entidad descentralizada, la empresa de servicios públicos, pero las personas todavía no, estamos incapacitando a las personas para el Empalme y creo que el día sábado ya oficializamos nuestro equipo de Empalme. Usted mencionaba que la próxima semana viaja a Bogotá, ¿ya tiene en concreto algunas reuniones específicas con funcionarios del alto gobierno? Sí, tenemos algunas reuniones ya puntuales con algunos funcionarios del alto gobierno, tanto del orden nacional como nariñenses, que nos van a permitir identificar cuál sería la oferta institucional que ellos pueden aportar a nuestro municipio. Bueno, nuevamente le deseamos éxitos en su gestión a partir del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027. Muchísimas gracias y hasta ahí por este medio estaremos informando de lo que está sucediendo. Muy gracias a este espacio.